Y vamos a hablar de deportistas, de deportistas de la ciudad de Roldán que fueron reconocidas, reconocidos también por Silvana de Estéfano. Allí se les estuvo realizando una entrega de un reconocimiento, como decíamos, un diploma por la participación y poder representar no solamente a la provincia, sino también a la ciudad de Roldán en diferentes lugares, porque a nivel internacional ellos están participando. Esto fue el día lunes, en un acto realizado en la ciudad de Roldán, que contó con la presencia de autoridades municipales. Homenajear a nuestros deportistas es reconocer su esfuerzo y su constancia, fue lo que aseguró la diputada provincial Silvana de Estéfano. Allí la legisladora, junto al intendente de la ciudad de Roldán y también estuvo presente la secretaria de Cultura y Educación, Mariel Reigenberg, entregaron los diplomas a Ariana Birch en reconocimiento a su participación y consagración en la categoría Damas del Campeonato Selecciones Regional Sub-16, celebrado en agosto del año pasado en Corrientes, a Sol Cianelli por su consagración como campeona mundial en la primera World Cup Mundial de Figuras Obligatorias disputada en Alemania en octubre último. También a Juan Manuel Herrera por su participación y consagración en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023 en Chile. Y también a Bautista Tomassoni, quien también formó parte allí en Francia en 2023. Estos destacados deportistas que tuvieron su reconocimiento en la ciudad de Roldán. Bueno, algunos los conozco desde hace mucho tiempo, algunos hemos transitado también, que nos conocemos un montón, la familia también de la vida, también acá con otras de las familias que van a ser premiados también. Igual es una alegría grande poder estar haciendo este tipo de eventos y de reconocerlos sobre todo. Porque el hecho de que son deportistas destacados de la ciudad, algunos con reconocimiento internacional, la verdad que es una alegría enorme para la ciudad y como intendente de la ciudad nos pone muy contentos de que de alguna forma son embajadores de la ciudad en cada una de sus disciplinas. Premiarlos porque creemos que en esta premiación, en esta distinción, lo estamos haciendo por muchas cosas. Primero por lo que ustedes significan como persona, por el esfuerzo, por todo lo que le ponen a lo que hacen, porque tienen disciplina, porque eso es un poco el deporte, ¿no? También el que sigue de un deporte es tener disciplina, es levantarse, tener constancia. Y eso para nosotros también es muy importante y lo valoramos, y lo valoramos mucho en ustedes. Pero también por lo que ustedes representan, como decía el intendente, ustedes nos representan en la ciudad, en la provincia y también en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!